¡Cuidado, hermano! 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 ¡Ah! ¡Te voy a despedazar! ¡Cuidado, hermano! 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 ¡Esa criatura no era mía! ¡Podría ser de cualquiera! ¡No me sacará ni un ser! ¿Qué ha sido? ¡Es hora de poner fin a este pueblo! ¡Sigo! Ni siquiera llevo la cuenta de la gente que ha entrado y salido de este fuerte. Vienen, van y yo ni me entero. Ya bastante tengo con saber quién controla al fuerte. Viene un bando y el otro sale corriendo. Yo les digo, no me voy a ninguna parte. Voy incluida en este sitio. ¿Qué ha sido eso? Colocaré tu cabeza en la pared como un ropeo. Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. No me hagas daño. Haga, a ver de lo que he quedado. Yo, alađ. Hay que manipulación John Pablo copa en la disgrace. Quien Residential es tan fácil. ¡Suscríbete! ¡Por favor, que alguien haga algo! ¿No sabes hacerlo mejor, eh? ¡Suscríbete! 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 Yo solo cocino, limpio, y hago lo que me piden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.